Volver a cantar esta canción también me encanta y siempre es bueno escucharla en otra voz Es esta Comunicidad del mundo desde acá Me escucho aviones bombardeando la ciudad De la barriera, amor que quisiera Y me pongo a respirar Nadie puede engañar Ni los enemigos Ni el miedo Cielo con chaves Muerta del baño Como exiliada del mundo desde acá Me escucho aviones bombardeando la ciudad De la barriera, amor que quisiera Y me pongo a respirar Nadie puede engañar Nadie puede engañar Nadie puede vergizar Nadie puede engañar Nadie puede engañar Y me pongo a respirar Y me pongo a respirar Nadie puede engañar No hay mucho ologies bombardeando la ciudad Y en la tierra, todo mi miseria, te lo cuesta ya, nada se puede usar ya, ni lo que es el mío. Lucía, Lucía Trentini